Hola, bienvenidos a todos a Oh My Game Retos Divertidos Somos Chiqui y Libby y si eres nuevo o nueva por aquí suscríbete para una triple diversión Bueno, bueno, bueno Libby, ¿dónde estamos hoy? Pues estamos en mi juego favorito, Toca Life World Ya hemos decorado algunas zonas del local shop Sí, decoramos esta zona de... Tenemos, a ver, vamos a hacer recuento En la parte de fuera, en la parte de fuera Como una especie de café, bueno de comida Una tienda ambulante Sí, tienda ambulante Tienda ambulante de comidas Aquí está todo vacío Todo vacío Y aquí... Si no lo vayas tan rápido Por aquí tenemos la tienda de regalos Sí, y aquí, mirad Aquí Libby, a ver, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no hacemos 24 horas de máquinas expendedoras? Y ponemos aquí todas las máquinas expendedoras Comiendo en máquinas expendedoras Sí, vale Me parece bien Venga, vamos a poner todas las máquinas expendedoras Sí, porque en los centros comerciales hay una zona que es de máquinas expendedoras Sí Vamos a poner todas las que haya A ver, vamos a buscar Venga, ahí había una que era como de bebidas Te la has saltado ahora mismo Aquí, venga Esa bebida A ver, vamos a ver ¿Qué más hay? Esa nevera también puede ser como una máquina expendedora Venga, la voy a sacar Y metemos un montón de comidas Vale, a ver Vamos a ver Pero creo que también hay en máquinas expendedoras Creo que hay una que es de color verde, ¿no? Sí, a ver Vamos a mirar aquí Nada Todavía no nos hemos aprendido dónde está cada cosa Es que hay muchas cosas Sí, aquí creo que está Aquí Esa Mira, a ver, por si hubiera alguna más A ver Esta es otra Esa también A ver, vamos a ver ¿Cuál más? Esta es otra Esa también Guau, hay un montón A ver A ver No, ya ni más Venga, a ver Vale, primero vamos a decorar paredes y suelos Que no me gusta nada el que hay Sí, sí, es verdad A ver Paredes y suelos Venga, a ver Aquí Venga, pared ¿De qué color la pared? La pared podría ser roja Creo que me gustaría roja ¿Roja? Vamos a buscar roja Me ha parecido que podría pegar Mira, la voy a poner suelta Roja Liza Liza Aquí queda muy chula Sí, sí La verdad es que queda contrasta Contrasta Destacan las cosas, ¿verdad? Que hay delante Vamos a ver si hay roja con dibujitos Aquí hay una de Yo creo que lisa es mejor Porque ya Las máquinas expendedoras tienen muchos Es que ya no se ven tanto los productos Sí, es verdad Sí A ver, ¿y esta rosita qué le parece? Muy clarice, ¿no? A mí me gusta la roja, eh Venga, pues Esta Vamos a por la roja, ¿vale? Vamos a por la roja lisa Roja lisa Vale, ¿y el suelo qué? El suelo No, ese no era Ese rojo no era Este ¿El suelo qué? ¿De qué color? A ver ¿Ese rojo era? A ver, sí Vale Bueno, vale El suelo Más tranche Bueno Verdecito ¿Qué opináis? O celeste Venga, vamos a probar celeste No queda mal No queda mal Uno más oscuro, eh Vamos a probar este oscuro Ese creo que destaca más las cosas, ¿no? Sí, a ver Vamos a probar este Este Ese también está chulo Ese también está bien, eh Venga, yo me quedaría con este Venga, vale, ese Vale, a ver Vale, seguimos A ver Ya no tenemos nada más Así que hay que repartir ¿Vale? Repartir las cosas Vale, mira La máquina de esta Dime Esta máquina la podría subir un poco más Ya que es de pared Ahí Sí Vale Y a lo mejor en la parte de abajo Sí Se podría poner como un cuadro Un cuadro Como un cuadro donde caiga Para como que caiga ahí el producto Vale, vale, vale ¿No? ¿Sí o no? O mejor poner abajo otras máquinas Hombre, podríamos aprovechar El hueco, ¿no? Y poner aquí, claro Venga, vale Vale, vale, vale Sí, sí Aquí Aquí la máquina es pendedora Y aquí hay dos A ver Esas las puedes poner delante Delante Sí, delante Sí, sí, sí Porque son más chiquititas Venga, a ver A ver El del batido lo ponemos, ¿no? Es que es pendedora Guau, es que no tenemos mucho Pero pon la más alta esa, ¿no? Pon la más alta Sí ¿No va a llegar la gente? Es verdad No va a llegar ¿Quiere un zumito? ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Ah, yo quiero un batido ¡Tonto! ¡Del todo! A ver ¡Para siempre! ¡Tonto! Venga, a ver Vamos a ver A ver A ver cómo ordenamos esto ¿Cómo organizamos esto? Yo te voy a decir la verdad Yo esta la quitaba ¿Sí? Pero si quitas Si quitas esta ¿Vale? Vamos a quitar esta tan grande Y vamos a poner Podemos poner esta aquí Más centrada, ¿no? Más centrada, claro Pero un poquito más altita Un poquito Ya no está el batido tan, tan alto A ver A ver Porque esto aquí no No, no Me gustan esas delante Vale Esta aquí podemos Claro, claro Porque, mira Esto es como si fuera Un lateral Y este es el otro Claro, claro Vale, pues podemos poner Llenar todo A ver Vamos a poner más máquinas A ver O podemos poner otra cosa Que no sea más máquinas, ¿eh? A ver ¿Cómo qué? Vamos a ver qué hay ¿Cómo qué? Podríamos poner A ver Como de música No sé No sé A ver Vamos a mirar Vamos Vamos a mirar Ah, una máquina de videojuegos ¿Habrá? Arcade pero es muy grande, ¿no? Sí, es grande Es que es grande Es grande A ver Vamos a ver Vamos a ver Podríamos poner Otro recreativo, ¿eh? ¿Dónde estaban las máquinas Estas de juguetes? A ver Aquí, creo que estaban aquí, ¿no? A ver Vamos a ver Aquí Mira, podemos llenar todo Porque hay En los centros comerciales Hay como muchas Pero ya Eso es demasiado Libby, no me parecen pocas bolas A ver Vamos a ver Hay Esa Ah, vale La otra es la de caramelo Bueno, a ver ¿Qué creéis? Que he exagerado He exagerado Vamos a decir exagerado Venga, lo reconozco Vamos a quitar algunas Porque En el término medio Está la virta Podríamos poner incluso Los carritos de la compra Pero es que creo que aquí no hay Sí, no A ver Esto lo voy a tirar Y este también Están en el centro comercial Bueno Aquí ya hay Máquina expendedora Para hacer 24 horas Bueno Espérate Podríamos poner un banco Para que la gente Se siente a tomar algo Y una mesita En vez de tantas máquinas Vale, vale De bolas Sí, sí, también Y hay bancos Venga, ¿qué hacemos? Quitamos una Quita, quita una, sí Quitamos una, ¿vale? Vale Y aquí ponemos una mesita Aquí delante Porque ahí sí no Va a tapar lo que es la bebida Ahora vemos dónde la ponemos Venga, vamos a buscar una mesita Y un banquito A ver, una mesita Pequeñita, ¿no? Incluso la mesa no es necesaria Más el banco Bueno, ahora vemos Vamos a ver Ah, un banco para sentarse Un banco, claro A ver, vamos a ver Si hay bancos También hay que poner lámparas Cámaras de vigilancia Pues banco no hay, ¿eh? Sí, tiene que haber Yo lo he visto Yo lo veo, ¿eh? O en mesas Mira, ve en mesas En mesa Pero en mesa no es para sentarse Pero, a ver Yo he visto uno Yo he visto uno No sé Uno marrón Que es como rectangular Sencillo A ver Pues yo no ¿Dónde estará? En las cosas de la sala De cocina, no de sala Aquí Estos son bancos, ¿no? Sí, pero mira A ver, mira Tiene que haber más Aquí este rojito Mira Ese está chulo Porque pega con la pared Y pega también Con las máquinas de bolas Sí Aquí hay otro banco ¿Muy grande o qué? Es grande Está chulo Pero es grande Sí A ver A ver si esto va a ser una mesa Vamos a ver No, no, es un banco Vamos a ver si se puede sentar la gente ahí Vamos a sentar a Jaque Estaba en los sofás Claro, es un banco Mira Súper contento Claro, te lo he dicho que era un banco Podríamos poner dos, ¿eh? Voy a soltar las cositas Eso es una parca maridos también Porque los maridos se sientan Y esperan a que las mujeres Vayamos a comprar todas las cosas A la tienda A ver, vamos a ver una cosa Venga 24 horas Libby comiendo Empieza el reto 24 horas comiendo Sí En máquinas expendedoras Vale A ver Vamos a comer Pero también hay que seguir decorando, ¿eh? Venga, vale Vamos a coger un poquito de energía con la comida A ver, a mí me encantaría que me tocara El donut de chocolate Que estoy viendo ahí en la máquina verde ¡Tadán! Ah, que tú eliges lo que quieres Claro, claro Mira, ya no es suerte Esta tartita No, no es suerte ¡Ay, qué rico! Y al hacker le vamos a hacer un batido Vale ¡Eh! ¡Tadán! Batidito para el hacker ¡Olé! ¡Qué rico! ¡Ay! Ahí ¡Venga! ¡Olé! Bueno, a ver, venga Vamos a seguir decorando, ¿no? Yo creo que esta zona está bien Faltaría aquí algún cuadro Un cuadro, un cuadro, sí Vamos a poner un cuadro Incluso las guirnalditas Esas que hay Y las banderitas De colores Ya que la pared es lisa Sí Sí que pega Aquí hay cosas también Mira, mira Ahí había guirnalditas A ver, guirnalditas Esas no, esas no Esas son más playeras Las otras ¿Estas? Esas Esas más chulas, ¿no? Sí Ahí, mira Podríamos decorar también de Halloween, ¿eh? Bueno, en la época de Halloween Empezamos a decorar Todas las casas que tenemos De Halloween Vale Y Aquí Vamos a echar esta para abajo Ahí Y esto Aquí ¿No lo puedes poner un poquito más alto Las banderitas? Ya no Ahí Máximo ahí La otra también Máximo aquí Sí Vale 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 Y ahora Vamos a ver un cuadrito Venga Incluso podríamos crearlo nosotros A ver, mira Podríamos poner este aquí No, esto es una banderola No A ver, un cuadrito Ay, ese de los postres ¿De los postres? No, se cae O incluso Hay que poner el cuadro de verdad Es que de regalos no va a haber Porque digo encima de lo de los regalos Este está medio chulo, ¿eh? Sí Y ese marrón Ese marrón liso Ese marrón Esto es como Es para escribir Es para Es como un Un corcho, ¿no? Para pegar carteles Sí A ver Pero es grande Es demasiado grande Yo creo que vamos a dejar este aquí Mientras, ¿vale? Y otro día podríamos ir y crearlo Sí, crearlo Crearlo, ¿vale? Yo creo que la zona De Comida de De ¿Cómo se llama? ¿De expendedoras? Sí, de máquinas expendedoras Está, ¿vale? Eh, faltan plantas Faltan plantas ¿Plantas? Falta Pero si no hay hueco Chiqui, faltan las cámaras de vigilancia Las lámparas Venga, vale, venga Es que faltan cosas Es que Chiqui no es decorador profesional No sabes La idea es que está aquí Libby Fashion Venga, a ver Vamos a poner las cámaras Claro Cámaras Creo que están aquí, ¿no? Cámaras Hombre Una cámara al menos Una cámara Vigilando Eh, ¿qué más? Plantas Plantas Y Plantas Y lámparas Vale Esa es muy bonita ¿Cuál? Eh Esa no, esa es enorme ¿Cuál es? Dime Sí, esa es bonita A ver Vamos a poner Ahí, ahí Ahí está súper chula Es que está súper chula ¿Alguna mano o no? No, pero siempre Hay que poner una planta En las decoraciones Mínimo una Truco de Libby Fashion Siempre Siempre hay que poner una planta Siempre Obligatorio Venga, a ver Vamos a ver Eh Y de aquí Y lámparas O decoraciones Venga, lámparas Lámparas Porque aquí todo Esto es festivo Sí, ya cuando llegue Halloween Y cuando llegue Navidad Decoraremos Todo lo que tenemos, ¿eh? Aquí tenemos esta Que está muy chuli Pero no No pega Estrellita Oye, la tienda del oso Era la tienda del oso La de los regalos, ¿no? Sí Pues encima Podrías poner el cartel de oso Como diciendo que es Un servicio gratuito Que da la tienda de oso Que es Poder envolver tus regalos Claro Porque es un servicio Que da la tienda del oso Vale, vale, vale Mejor así, ¿no? Me has convencido Me has convencido Sí Ah, y mira Wifi gratis Vale, vale Vale, ponemos aquí Vamos a poner que hay wifi gratis Mejor dónde está la estrella, ¿no? Y quitamos la estrella Venga, vale Hay wifi gratis Wifi gratis Porque ahí es el aparcamarido Claro Y los aparcamaridos Pues para que estén distraídos Con el móvil Wifi gratis Pues yo creo que nos ha quedado Bastante bien Sí, pero mira Te voy a decir una cosa, ¿eh? Dime Yo quitaría una máquina de bolas Porque ya hay una Y pondría otro banco Dos aparcamaridos ¿Dos? Hombre A ver Dos Vamos a poner otro banco Otro banco aquí Ahí A ver, vamos a ver Cómo quedaría todo lleno Vamos a poner aquí a A los aparcamados A los maridos aparcados Como tú dices Vale Y vamos a poner A todo el mundo comprando ¿Vale? Las chicas se van de compra Y los maridos se quedan con los móviles Venga, a ver Aburridos Aburridos Venga, vamos a buscar A uno que tenga cara de aburrido De desesperado De desesperado Bueno, si no, no importa ¿Por qué se lo podemos poner? Bueno, a los hijos Que cuiden a los niños Venga A un niño Saca a un niño Que el padre le compre una bolita Anda Venga, vale Este, este es mono Este es mono Venga Hacker, cómprame una bolita Venga Venga, dale una bolita A ver qué le toca A ver qué le tocará La bolita verde Verde A ver qué le toca A ver A ver ¿Qué es eso? ¿Una ropa? No, es como un osito Como un Como Totoro Como un Totoro No le gusta Quiere otra bolita Niño, toma Que me vas a arruinar Niño Me vas a arruinar Venga, a ver El niño quiere un Maximus ¿Habrá un Maximus? Bolita, amarilla Vamos a ver ¡Ey! ¡Ey! Vamos a poner contenta Es más bonito Es muy mono Qué chulo esto Me encanta este juego Muy chulo Sí, has dejado ahí el muñeco Y arriba Toma Aquí Venga, los dos Vale, bien No me digas que Mira, todo el mundo es feliz Libby, a ver Mira, todo el mundo es muy contento Venga, vamos a hacer otra rondita De máquinas expendedoras Venga, otra rondita A ver Venga, a ver Eh, mira Esta está un poco enfadada Venga, vamos a darle algo Con Tatán Un refresco Ay, bien, bien Bien, a ver Vamos a ver Pero siempre se enfada Le voy a... Ahí Vale A ver Venga, vamos a ver Eh, está enfadada ¿Por qué está enfadada? No le gusta Si tiene dos juguetes Ay, que quiere otro ¿Otro? Que quiere otro A ver Venga, vamos a darle otro Dale otro La bolita anaranjada Venga, a ver ¡Anda! ¡Ay, qué monos! Es que son monísimos los regalos Anda, mira A este le ha encantado Vale, y un caramelito Venga, y un caramelito Te lo mereces A ver Un caramelito ¡Tatán! ¡Anda! Un caramelito ¡Olé! 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 Y ahora llega La mamá, por ejemplo Con un regalo Venga, con un regalo Y lo va a envolver Lo va a envolver Para el cumpleaños A ver, ella es la mamá, ¿vale? Le ha comprado ¿Qué le ha comprado? A Maximus Que lo quería Venga, Maximus Le ha comprado a Maximus Un regalo Se va para allá Y lo envuelve Lo envuelve Porque es para el día de cumpleaños ¡Anda! ¡Ya está! ¡Y listo! ¡Y listo! Venga, vamos a dárselo, hombre Vamos a dárselo Oye, una bolsa Para meter todo en los juguetes No los dejas ahí arriba Sí, sí Venga, lo vamos a meter Una bolsita Aquí Ahí Vale A ver, que los juguetes también Son de máquinas expendedoras, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, a ver Vamos a ver la cara Mira, esta gente se va ¡Ay, ya me voy! Ya me voy Que es súper tarde Me voy con mi achonman Y el hacker también se va a ir Venga, a ver Atención La niña La madre El reencuentro El marido contento Porque ya se vuelven para casa Sí Y la madre le dice a la niña Hoy es tu cumpleaños Felicidades Una vez al año Mira lo que te he comprado Un regalito ¿Te gustará? ¡Tadán! ¡Anda! Su juguete favorito ¡Ay, que está emocionado de pena! ¡Limi! ¡Ay, que está emocionado! Bueno, a ver Dejad en los comentarios Si os gusta cómo ha quedado La sala de máquinas expendedoras Si queréis que hagamos algún cambio O pongamos algo más Aceptamos vuestras sugerencias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!